cruzamos el océano atlántico y ahora vais a ver una noticia que la verdad es que me ha dejado muy sorprendido atentos gente me encontré a este usuario llamado steve robinson y dice lo siguiente bueno vamos a ver este artículo después porque el artículo es una locura y es que dice cuando amber lavin se quejó de que una escuela pública le daba en secreto asesoramiento sobre cambio de sexo a su hija de 13 años los funcionarios de la escuela la acusaron públicamente de difundir una narrativa falsa extremadamente inexacta o sea que los padres fijaos los padres bueno perdón la niña amber la niña amber se estaba quejando probablemente sería sus padres y luego los padres fueron a la escuela y hablaron con con lo que es los directores los profesores y tal se quejaron efectivamente que a esta chica le estaban dando a esta persona que era chica en esos momentos le estaban dando con 13 años asesoramiento en materia de cambio de sexo no de cambio de género como de transición no bueno la demanda de la vignes ha demostrado que todo lo que se afirmó en la reunión de la junta escolar de diciembre de 2022 era cierto o sea como veis la vignes amber la vignes no se estaba inventando nada estaba diciendo desde el primer momento la verdad hombre yo normalmente a ver sí que es verdad que bueno ya son 13 años y puede ser que te trague una mentira le puede ser que alguna vez te traga una mentira o que te cuente una mentira pero tampoco creo que está esta muchacha pues bueno no sé si ahora habrá transición a hombre y será un hombre o será un muchacho no lo sé pero la cosa es que lo que sí que tenemos claro es que no iba a ganar nada mintiendo sobre un tema como este vale estoy totalmente seguro bien esta semana nos enteramos de que la escuela incluso intentó culparla a ella y a por engaños de amenaza de bomba en una carta pública la junta afirmó que la denuncia de la vignes y la cobertura de main wire habían conducido directamente a dos engaños enviados por correo electrónico como veis le habían dicho habían dicho de estas dos personas de la madre y de la niña que que bueno que es que había una amenaza de bomba que que iban a poner una bomba o sea fijaos cómo va el tema en correo electrónico privado ha obtenido esta semana los miembros de la junta de aos 93 admitieron que no tenían ni idea de si había una conexión entre la denuncia de la vignes y la amenaza después de que la vignes presentara una denuncia oficial contra la trabajadora social seguramente sería la orientadora del colegio o una cosa así que aconsejaba a su hija sobre cómo convertirse en un niño los servicios de protección infantil la investigaron basándose en una denuncia anónima de que estaban abusando de su hija su demanda se encuentra actualmente pendiente de apelación bueno pues qué burrada en fijaos qué burrada pero es que ahora vamos a ver cómo ha sido todo el proceso hasta llegar a eso que pone ahí en twitter vamos a leerlo gente aquí tenemos a the main wire que dice lo siguiente la junta escolar culpó a una madre de main y a main wire por el engaño de la bomba mientras admitía en privado que no tenía de idea no tenía idea de si la difamación era cierta los miembros de la junta escolar y el superintendente de una escuela pública en damariscota culparon a una madre de newcastle y al main wire por amenaza enviadas por correo electrónico al distrito el año pasado seguramente esto se traten de una represalia vale incluso cuando el miembro de la junta que lideró la campaña de desprestigio admitían un hilo de correo electrónico que no tenía ningún detalle ni idea de ciertas amenazas estaban relacionadas con la madre o con el main wire el correo electrónico del 13 de enero de 2023 escrito por el entonces miembro de la junta jesse badler llegó una semana después de que amber lavin madre de dos estudiantes de grit salva de grit salt bay community school expresará su frustración en una reunión de la junta de escuelas públicas de diciembre de 2022 porque la trabajadora social de la escuela había entrenado en secreto a su hija para que cambiara de género como veis yo no sé si la trabajadora social pertenecería a algún colectivo como el que hemos visto por ahí no como por ejemplo el arco iris pero como veis esta señora trabajadora social estaba adoctrinando a una niña que a lo mejor no necesitaba eso para cambiar de sexo una reasignación de sexo vale entonces bueno vamos a ver a ver aquí bien en la reunión la business reveló que el empleado de la escuela habían conspirado cinco sin conocimiento ni consentimiento para realizar una transición social de género a su hija de 13 años usando pronombres masculinos para la niña e incluso proporcionándoles fajas para el pecho para ayudarla a fingir que era un niño ya fijaos fijaos le estaban dando pronombres equivocados y le estaban dando medios para que la niña fingiese que era un niño vale y como ya os digo está diciendo que es la trabajadora social la que estaba entrenando pero es que aquí está hablando de la escuela entera vale a lo mejor puede que no fuese sólo la trabajadora social sino que fuese más gente bueno este fin qué pasa buenas tardes vamos a ver esto y ahora corremos el fórmula 1 vale una trabajadora social de la escuela animó a una estudiante a guardarle un secreto a sus padres dijo la business esta es la definición misma de acoso sexual depredador los depredadores intentan ganarse la confianza de la víctima abriendo una brecha entre ella y sus padres vale no te preocupes no te preocupes tefi aquí estamos vale me alegro mucho verte si efectivamente es un comportamiento típico de este tipo de bueno de pedos y de esta gente así no de como darle confianza a los niños y luego también y luego partir fraccionar romper lo que es la relación con sus padres no como dividir a los niños con respecto a sus padres el main wire informó posteriormente sobre las acusaciones de la business que han formado la base para una demanda federal que se abre camino a través del proceso de apelaciones federales a raíz del revuelo mediático la junta escolar emitió dos declaraciones defensivas negando la sustancia de las acusaciones de la business y el informe de main wire en una declaración de diciembre de 2022 la junta escolar se refirió a rumores y acusaciones que habían sido publicados y republicados en varias plataformas de redes sociales relacionados con la transición de género secreta porque claro yo no sé cómo irá en eeuu yo me imagino que también pero pero para que una persona menor de edad o menor de 16 años pueda efectuar una transición pues necesitará consentimiento de sus padres cosa que en este caso no ha ocurrido no ha habido un consentimiento de los padres ha sido un secreto entre la trabajadora social y la niña y ambas la vida bien en ese momento main wire era el único medio de comunicación que informaba sobre la conducta del personal de aos 93 con respecto a la hija de la vi en su segunda carta que surgió de la discusión por correo electrónico de enero la junta escolar intensificó su retórica acusando a la vi y al main wire de difundir una historia grosse groseramente inexacta y unilato y unilateral o sea como veis lo estaban llamando como le estaban diciendo cosas y luego resulta que la verdad en la carta la junta escolar insistió en que aos 93 no violó ninguna ley o política escolar durante el asesoramiento secreto sobre género a pesar de que las políticas de la escuela en ese momento prohibían a los miembros del personal alentar a los estudiantes a guardar secretos la junta dijo que una narrativa falsa ha dado lugar directamente a la amenaza de bomba que el distrito recibió desde una cuenta de correo electrónico anónimo de protomail.com varios meses después la escuela admitiría en documentos judiciales que uno de sus empleados de hecho le había dado fajas para los senos a la niña de 13 años sin informar a la madre o sea esto me recuerda sé que voy a hacer una comparación un poco extraña pero no creo que sea tan extraño y es que me recuerda por ejemplo a esas líneas chinas que le ponen vendas en los pies o le ponen zapatos muy pequeños en los pies para que el pie no crezca hasta determinado tamaño el pie aún así crece y al final lo que se desarrolla lo que pasa que crecen pero mal formados crecen esos pies muy mal formados esto podría ser algo parecido como ponerse una faja en el pecho para que el pecho no le crezca joder tela en otras palabras las acusaciones de la business eran precisas dado que los miembros de la junta reconocieron por correo electrónico no tener evidencia alguna que conectara los engaños de la bomba con la vínter o mainwire parece que la carta fue un intento consciente de difamar falsamente a un crítico de la conserjería secreta de género de la escuela y al miembro de comunicación que cubre la controversia los investigadores aún tienen que compartir más información sobre dos engaños de bombas enviados por correo electrónico no han confirmado las conjeturas por motivos políticos de un miembro de la junta escolar de izquierda vaya un zurdo que raro bueno poco después de que estalló la controversia de damariscota una controversia similar envolvió las tiendas target con múltiples amenazas de bombas enviadas por correo electrónico amenazando a cobardes que le dieron la espalda a la comunidad banderita no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la extrema derecha continúa persiguiéndonos enviaba el correo electrónico amenazante como veis eran gente que a lo mejor bueno esto no me extrañaría que fuesen los mismos de la propia escuela para culpar a la ultraderecha otra vez a la mega ultra hiper derecha de todo esto no no me extrañaría que fuese algo así que fuese un correo enviados por ellos mismos para echarle la culpa a la ultraderecha estoy completamente seguro vamos más tarde se supo que esos correos electrónicos fueron fijaos fijaos más pronto lo digo fueron enviados por un activista lgbt que buscaba crear una narrativa falsa de persecución contra los lgbt es que es que me lo vuelo y es que al final doy con ellos al final de con ellos pero bueno el empleado de aos 93 que proporcionó las vendas para los senos y el asesoramiento sobre cambio de sexo fue el trabajador social sam roy de 26 años quien en ese momento sólo tenía una licencia condicional para ejercer el trabajo social vale sería trabajadora se llamaba sam desde entonces renunció a su puesto en aos 93 jesse battler el miembro de la junta escolar que escribió el correo electrónico pidiendo que la junta publicara respuestas públicas culpando falsamente a la business y bain wire renunció desde entonces a la junta escolar lindsay johnson la superintendente de aos 93 que estuvo en el hilo de correo electrónico y que aprobó la falsa campaña de desprestigio renunció a su cargo a principios de este mes con las tres renuncias ninguno de los empleados salientes de la escuela en el centro de la controversia secreta sobre el cambio de sexo mencionó la demanda de la bisne aunque la demanda de la bisne fue recientemente desestimada por un juez del tribunal de distrito de maine el instituto goldwater que representa la bisne presentó una notificación de apelación y manifestó su disposición de llevar el asunto a la corte suprema de eeuu a pesar de que la escuela hizo declaraciones astroces culpándome a mí y a otro exponiendo sus malas acciones me alegro de haber seguido defendiendo a mi hija dijo la bisne al main wire me alegro de haber seguido trabajando para exponer el abuso que sufrió mi hija dijo este trabajo no sólo ha hecho que nuestra familia sea más feliz saludable sino que creo que ayudará a salvar a otros niños de estar expuestos a conceptos que se infiltran en la mente jóvenes enviándolo a una espiral de lucha de salud mental y alienación de las personas que aman y se preocupan más por su salud y bienestar y aquí tenemos el correo de todo esto de las bombas bueno lo dicho como veis es un es un hecho no lo que ha ocurrido en el cual pues gente de la banderita se ha dedicado a adoctrinar a una niña para que transiciones para que cambie su sexo con 13 años y a espaldas de sus padres casi nada lo del ojo fijaos cómo está el tema es un tema bastante chungo pero bueno gente por ahí lo vamos